¡Aplausos! 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 ¡Cuántas nostalgías Dormiendo en el desbar! Yeewe. Yo he declarado Mi vida En soledad Sólo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoño se llanto colgando en tu piel Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fogaz te confundí la otra noche Y te pedí tus deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar ¡Pablo Ciebal! ¡Pablo Ciebal! ¡Déjame llorar! Y su particular versión de Ricardo Montaner El aplauso para Valdivia y Paulo Ciebal